¡Eres! Alejandra, el domingo pasado fue presentado el libro y fueron nombrados ustedes por la señora Mirta Legrán. Sí, en realidad nos enteramos, nos fuimos enterando de a poquito. En lo personal yo no sabía, estoy muy agradecida obviamente, no esperaba menos viniendo de quien nos dedicara el prólogo, que es el señor José Martínez Suárez. Aunque a él le gusta que lo reconozcan por él mismo como director del Festival de Cine de Mar del Plata y no como el hermano de Mirta. Pero bueno, algo debe haber tenido que ver José y sí, estamos los tres recontentos. El único creo que lo vio fue Miguel. Sí, estaba advertido. Esa mañana me llegó un correo de Martínez Suárez diciéndome que el día anterior le había dejado el libro a Mirta. Dice, mírelo, yo no le prometo nada, pero bueno, sí, por supuesto nos mencionó. Ella participó en muchos de los festivales de la primera edición, así que hay fotos también de ella. La verdad era un periodo glamoroso, excepcional, donde todas las figuras del cine argentino de esa época venían a Mar del Plata acompañando a las figuras internacionales. Era un periodo muy rico. Y además, justamente, tratándose de un programa dedicado a un público más femenino que otros, sinceramente el tema de tener tantas figuras internacionales y tantas caras bonitas hacían que el festival fuera realmente de una calidad superior. No solo porque esa gente era glamorosa, sino porque realmente eran actrices de primera y venían en el periodo de esplendor, ¿no? No por ahí, como ya en la segunda etapa, donde volvían esas estrellas, pero ya casi como para el recuerdo. Realmente venían en la mejor época. Y con una belleza natural que hoy ya no se consigue. Sí, sí, es sorprendente. Bueno, nuestro libro tiene 250 fotos, así que a partir de ahí uno puede disfrutar mucho de esas figuras en su eterno esplendor. Era una época riquísima para el cine, se pensaba mucho, el cine se renovaba de una forma continua. Así que todo eso sucedía a través, justamente, del Festival Internacional de Cines de Mar del Plata. Se presentaba acá y para toda Latinoamérica. Así que todo eso está reflejado. Y ya digo, no es para especialistas solamente. Te lo puede leer cualquiera y yo creo que va a encontrar datos muy interesantes para que por lo menos la pase bien leyéndolo. ¿Qué tiempo de labor llevó? Nosotros empezamos en el 2009 con intenciones de sacarlo en la edición número 25 en el 2010. Por supuesto, esto se fue retrasando en principio porque tuvimos como una primera estructura de trabajo donde queríamos poner los 25 festivales en un solo libro. Nos dimos cuenta que el material que manejábamos era imposible, así que nos empezamos a retrasar. Después también hay todo un periodo que es de los primeros festivales en el que hay que rechequear mucha información porque no hay, digamos, la información que está en internet no es lo suficientemente creíble. Hay que recurrir a enciclopedias, a especialistas y eso llevó también su tiempo. Entonces todo ese intercambio, esas idas y venidas, llevó mucho tiempo. Y luego, la verdad que la etapa de correcciones también, porque permanentemente, justamente lo veían a través de José Martínez Suárez, el presidente del festival, él lo iba enviando a algunos especialistas conocidos suyos y volvían con varias correcciones, así que teníamos que volver por ahí sobre ciertos puntos. Así que, bueno, prácticamente los cuatro años fueron de trabajo intensivo sobre el primer tomo y el segundo ya está en gran parte escrito, pero la verdad nos abocamos mucho a que este estuviera bien completo. Muchísimos éxitos. Gracias a ustedes por darnos este espacio y ojalá que le llegue, como dice Miguel, a todo el mundo porque el contexto socioeconómico, político que se plantea en el libro es muy importante. O sea que yo creo que los historiadores también van a leer nuestro libro. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Cristina, y a tu equipo, como siempre. Muchísimas gracias.